¡Estamos en la puta razón! ¡Ah! ¡Este es bonito! ¡Oye! ¡Estamos en la puta! ¡Oye! ¡Estamos en la puta! ¡Ay! ¡Está viejo! ¡Me tiene este culo! ¡Me tiene el culo! ¡Oye! ¡No lo enseñamos! ¡Oye! ¡No lo enseñamos! ¡No lo enseñamos! ¡Oye! 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 ¡Ay! ¡Maria! ¡Ay! ¡No lo enseñamos! ¡Llamó a la pezuna! ¡Llamó a la pezuna! ¡La pezuna, niño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Era el respeto! ¡Era el respeto! ¡No lo esperamos! ¡Era el perezo! Pues ya,so te hablamos! ¡Estoy enter-los! ¡Y desperdiciara el respeto! ¿Qué desperdiciara o suyo! ¡Haplanت bien! ¡No lo esperamos! ¡Era el respeto es riesgo! ¡Era el respeto es riesgo! ¡Era el respeto es riesgo! ¡Oh! ¡Era el respeto es riesgo! ¡Lee lo esperamos! ¡Sim! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor, Enelita! ¡Qué sabor, Enelita! ¡Qué sabor, Enelita! ¡Qué sabor, Enelita! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Mariano, me la pechumina! ¡Sí! ¡Esa, primera! Un peluquero Es el Miguel Se ganó la batería Un peluquero Salva tuya Y más vacas